En estos minutos trataremos de abordar las nuevas tecnologías como representación de la realidad desde un punto de vista teórico-artístico. No obstante, añadiremos una relación con el término meditación. Para argumentar esta analogía partimos del concepto de Humberto Eco obra abierta, anunciada con anterioridad por Walter Benjamin. La meditación, a su vez, se convierte en una herramienta para el ser humano de la misma manera que el ordenador, sin embargo, podemos decir que la meditación utiliza el cuerpo como medio y la mente como interfaz para establecer una conexión con la otra realidad, la cual equiparamos con la realidad virtual. Cuando nos relacionamos con otro mundo, como el de un videojuego por ejemplo, necesitamos el uso de una interfaz exenta a nosotros. No obstante, la experiencia inmersiva o no inmersiva percibida en esta realidad generada a través de una pantalla también puede ser creada por medio de la meditación en nuestra mente. En el momento en el que esto sucede, es la propia mente la que se convierte en interfaz para ingresar en una realidad virtual ligada a nosotros. El filósofo italiano Humberto Eco señala de una manera explicativa que la obra abierta se encarga de definir los límites dentro de los cuales una obra puede plasmar la máxima ambigüedad y depender de la intervención activa del consumidor sin dejar por ello de ser obra. A partir del término ambigüedad entendemos que la obra puede tener diferentes interpretaciones dentro de las multidisciplinas artísticas. Por esto relacionamos meditación y realidad virtual, entendiendo que ésta se produce artificialmente como alternativa de la realidad que conocemos en alguno de sus aspectos o en su integridad. Como hemos introducido anteriormente, existen dos tipos de experimentalidad en la realidad virtual. La denominada inmersiva, en la que el sujeto se introduce en un mundo ilusorio en primera persona y la no inmersiva, en la que el personaje percibe el mundo desde fuera, como si de una pantalla de cine se tratara. Creemos esencial abordar el mundo desde la conexión entre nosotros y los elementos que conforman el todo, real e ilusorio. De acuerdo con Edgar Morin, habría que demostrar que hay menos materialidad en lo real de lo que parece y más realidad en lo imaginario de lo que uno cree, y mediante esta aproximación intentar estudiar su objeto común, la realidad humana. Si en el mundo real somos capaces de interactuar con un mundo virtual sin adentrarnos directamente en él y poner en funcionamiento sólo los sentidos, vista y oído, desde la meditación es posible interactuar en este mundo virtual pudiendo dar un paso más sensitivamente, ya que en ocasiones pueden llegar a intervenir hasta tres de nuestros sentidos, vista, oído y tacto. Actualmente se está investigando sobre la posibilidad de incorporar a la realidad virtual interfaces que hagan despertar los demás sentidos al espectador. Mark Weiser escribió que las tecnologías más poderosas son aquellas que desaparecen, se entretejen en el tejido de la vida cotidiana hasta que se vuelven indistinguibles a esto. Al hilo de este discurso y para finalizar, añadimos que la realidad virtual no es tan lejana al ser humano como se percibe.